La mañana de hoy miércoles se dio inicio uno de los proyectos de suma importancia en el comando de la subzona Bolívar, la inauguración de la campaña denominada por una vida libre de violencias, acto que tuvo como principal protagonistas a estudiantes de diversas unidades educativas. El policía Cabo I, Andrés Vallejo, encargado del proyecto, dio a conocer que la DINAPEN trabaja conjuntamente con la policía comunitaria, en beneficio del buen vivir de los grupos vulnerables, en este caso de la comunidad estudiantil. Se está realizando lo que es la campaña Una Vida Libre Sin Violencia, en el cual se está capacitando, incluyendo, conjuntamente con un acuerdo interinstitucional con el Distrito de Educación, nos ha dado el ingreso a las instituciones educativas, lo que son cuatro colegios de aquí, del Cantón Huaranda, como son el Verbo Divino, Pedro Carbo, Técnico Huaranda y Ángel Polillo Chávez, en el cual este proyecto va encaminado al desarrollo multicompetente del buen vivir, más que todo de los jóvenes, que son el grupo más vulnerables, los niños, niños y adolescentes del desarrollo. Entonces nosotros estamos realizando lo que es este proyecto en beneficio a la comunidad estudiantil, y más que todo lo que es el Distrito Huaranda. Jefe de la Subzona Bolívar, Coronel Fernando Correa, manifiesta que el proyecto viene con miras al futuro. También se darán las instituciones educativas de los sectores rurales. Buenos días, en realidad la Policía Nacional acá en la provincia se ha preocupado de tantas denuncias que ha habido y hemos podido coordinar con nuestra oficina de Policía Comunitaria. A su vez ellos han tenido la idea de invitar a nuestros estudiantes para que sean ellos los portavoces de esta gran campaña. No queremos más violencia, ni aquí en la provincia, peor en el país. Entonces, son las estadísticas un poquito elevadas a nivel nacional sobre temas de violencia intrafamiliar. Como ustedes saben y conocen, pues la violencia intrafamiliar no solamente es de tipo físico, también es sexual, psicológico. Entonces, esta campaña quiere ir allá con un mensaje. No queremos apuntar a nuestras familias ecuatorianas, sobre todo aquí a los bolivarenses, para que se termine ya todo tipo de violencia, todo tipo de maltrato. Quienes más que nuestros estudiantes son los llamados a llevar este mensaje que la Policía Nacional tiene y quiere, a través de la Policía Comunitaria, hacer llegar a todos. ¡Por una campaña libre de violencia! Con cámaras de Edison Liu Miwano, reportó para Canal 5 Televisión Municipal, Diana Siza.